Traté de todo en esa vida Pero nada me funcionó Con cada intento me perdía Y se extravió mi corazón Sin darme cuenta Cerrí las puertas Le di la espalda a tu amor Sin darme cuenta Cerrí las puertas Le di la espalda a tu amor Y siempre has sido tú Lo que más necesitas Siempre has sido tú Aunque ni cuenta me erraba Siempre has sido tú El anhelo de mi alma Siempre has sido tú Siempre has sido tú Tú se acercándote a mi vida Y despertó mi corazón Hiciste tuya Hiciste tuyas mis heridas Hiciste tuyo mi dolor Y al darme cuenta Te abrí la espalda a mi vida Te abrí las puertas Y me llenaste la espalda a mi vida Y me llenaste de amor Siempre has sido tú Lo que más necesitaba Y me llenaste la espalda a mi vida 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 Tú eres mi todo Y no te cambió por nada Y siempre has sido tú Lo que más necesitaba Siempre has sido tú Aunque ni cuenta me daba Siempre has sido tú El anhelo de mi alma Siempre has sido tu, siempre has sido tuya, no déjame ocultar